Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba Mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra Se lo creyeron que bueno, Francisco Alberto, caramba Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, mi alegro Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo Francisco Alberto, mi alegro, Francisco Alberto, caramba Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis Media isla, media isla bañada de febrero en caracoles Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio Pérez Vargas, Hamlet, Pallero Ulloa, Holguín Marte y Lalane Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba Y que en un sitio ignorado, enterraron tu fusil Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto Francisco Alberto, mira tu pueblo Hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio Ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro Francisco Alberto, caramba Francisco Alberto, me alegro Francisco Alberto, caramba Francisco Alberto, me alegro Francisco Alberto